Y a esta Andrea de ese momento le dicen todo lo que estoy trabajando ahora, lo feliz que estoy, lo que estoy ganando y que ya recupere eso dos o tres meses trabajando como profesional canino. O sea que yo pensaba si lo llevo a recuperar en algún momento ya con eso me doy por contenta. Y es increíble el cambio. No me lo imaginaba. Es una historia increíblemente inspiradora. Normalmente hablamos de las personas que necesitan un cambio de vida porque están en un momento de la vida en el que no se encuentran del todo satisfechos con lo que tienen, con lo que son y no se sienten realizados ni felices y crean un cambio, hacen, bueno, a través de una decisión ocurre un cambio en su vida y pasan a ser felices de verdad y a sentirse realizados. Sin embargo, hay muchísimas personas, muchísimas, que no es que hayan sido infelices en un punto de su vida y necesiten ser felices, sino que al revés. Su vida es genial, lo han hecho todo bien, como es el caso de Andrea. Ha estudiado desde siempre algo que le gusta mucho, que es la psicología humana. Ha conseguido un trabajo increíble en una clínica. Ha conseguido ayudar a muchísimas personas que están en un momento malo a ayudarles a pasar a estar bien tanto con adolescentes como con personas adultas. Y aún así sentía que puede dar algo más de sí. Es la típica persona con muchísima curiosidad, la típica persona que no para de aprender, que siempre se quiere enriquecer y que considera que tener cada vez más competencias solo le puede venir bien. Y en todo esto llegó a su vida Dena, una perrilla que estuvo con ella lamentablemente solo dos años porque murió hace muy pocas semanas, muy pocos meses, o sea, creo que fue hace unos dos, tres meses que Dena murió. Y a partir de cuando Dena llegó a su vida, ella descubrió el mundo canino. Y claro, como ya tienes ciertas bases y nociones en la psicología, le empezó a enganchar y crear curiosidad un poco cómo es esto de la psicología, pero en la parte perruna. Andrea es increíble. Hoy es educadora canina en Barcelona y todos los días trabaja con perros y con sus humanos también, a ayudarles a ayudarles a eliminar problemas de comportamiento, problemas en la convivencia, problemas emocionales, problemas de estrés, etc. No solo le ayuda a esos perros, obviamente, sino que también a sus humanos. Andrea hace un trabajo increíble y ahora mismo está dedicando todo su tiempo libre a trabajar con perros. Andrea, cuéntanos entonces cómo ha sido un poco tu paso por la vida, o sea, cuál ha sido la transición, ¿no? Me gustaría saber cómo es que de repente te has dado cuenta que en realidad el mundo canino sí te interesa y sí que te gustaría profundizar más en los conocimientos sobre los perros. ¿Cómo ha sido eso? Pues a ver, yo creo que, no sé, que estos se sentirán identificados, yo creo que todos los que vean el directo, en directo o en diferido, porque al final, como que en general a todos o a la gran mayoría no suele tener el gusanillo desde pequeño, ¿no? Que nos vemos reconocidos en que ya cuando éramos pequeños y empezábamos a hablar queríamos tocar a todos los perros, estar en contacto con los perros, pedíamos a nuestros padres que, por favor, tener mascota en casa o ya la teníamos, ¿no? Todo inicia así. Pero versión resumida, como todos, hay un perro especial o un primer perro, que en mi caso es Canela, que la tenemos en casa desde los 5 hasta mis 21 años, 16 años, una mestiza de coquer y setter, que, bueno, que la adoramos y que la querimos en profundidad, pero que la tratamos de todo por menos como si fuera un perro. Entonces, por allá, que yo tenía 5 años hasta los 20, no paraba de ver los típicos programas de televisión que hemos visto todos, que no sé si les puedo nombrar o no, pero los típicos, pelo picopata, malas pulgas, tesarmillán, uno detrás de otro, ¿no? Entonces, ahí ya tenía claro que me encantaban los perros y que me encantaban. Y, pero tuve claro que no unos futuros perros que no entendían nada, que no estaban cubriendo necesidades, me daba cuenta de que había cosas que no funcionaban o que no les entendía, que les quería pero no les entendía, y tenía claro que cuando volviera a tener un perro, que en este caso decidiera yo como compañero de vida, siendo una persona adulta y pudiéndome hacer cargo, quería saber desde el principio. Y ahí, cogiendo adema, llegasteis vosotros. O sea, fue muy curioso porque yo empecé a intentar formarme de esto de antes de coger, que animo a todo el mundo a que haga esto, que normalmente suele venir después cuando ya tenemos problemas, y ahora sí que cada vez hay una tendencia mayor a formarse antes. Otros compañeros del curso de profesional canino ya empezaron también antes de tener a sus perros a formarse. Y entonces, recuerdo que la semana antes de, ya habíamos decidido que queríamos tener un perro mi pareja y yo, etcétera, qué tipo de perro, con qué objetivo, todo esto, no sabíamos cómo formar un poco. Y empezamos a ver los típicos vídeos que buscas en YouTube, cómo consigo qué, cómo hago la adaptación, cómo... Y ahí apareció Mascotas Urbanas. Y... Y... Nosotros antes de ser perros un punto, para los que son nuevos aquí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, y el enganche fue increíble. O sea, ahora ya nos conocemos hace dos años y ya pues lo sabes. Pero para mí empezaste a hablar, empezaste a ser la traductora entre el idioma humano y el idioma de perros. Desde que vi tu primer vídeo y entonces ahí me empecé a enganchar a todos los talleres mensuales, a los gratuitos, al perro joven perfecto, al 360, todo. Fueron dos años de todos los productos que teníais, Perronología desde el primer mes, todo. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, que yo me acuerdo que un año antes de que sacarais la formación de Profesional Canino, yo envíe un correo porque, claro, ya me lo estaba viendo todo. Y yo quería más. Digo, a ver, quiero más. Y entonces le escribí un correo que ya sabía que era para Esca y le dije, bueno, Esca, no sé si lo tenéis pensado, pero si alguna vez hacéis formación de Profesional Canino, quiero que sea con vosotros. Lo tenía clarísimo. Y eso fue un marzo y en diciembre de ese año fue cuando empezó la formación de Profesional Canino. Yo cuando empecé la formación de Profesional Canino no era con el objetivo de cambiarme de profesión. O sea, yo en ese momento que empecé la formación de Profesional Canino ya tenía la carrera de Psicología, ya estaba trabajando, estaba sacando en ese momento dos másters de Psicología, al general sanitario y uno en terapias de tercera generación, estaba con dos másters a la vez y la formación de Profesional Canino y el trabajo en el Centro de Salud Pública, en Salud Pública aquí en Cataluña. Y yo cogí la formación de Profesional Canino única y exclusivamente por saber más y por formarme más. Y recuerdo que, hablando claro y sincero, en ese momento pensaba, yo, con luego de esto, recuperar el dinero que he invertido en formarme, ya me vale, solo con recuperarlo. Si a esta Andrea de ese momento le dicen, todo lo que estoy trabajando ahora, lo feliz que estoy, lo que estoy ganando y que ya recupere eso dos o tres meses trabajando como Profesional Canino, o sea, que yo pensaba, si lo llevo a recuperar en algún momento, ya con eso me doy por contenta. Y es increíble el cambio, no me lo imaginaba. O sea, que ahora sí, a los tres meses de acabar la formación ya recuperaste un dinero invertido y ahora estás extra enganchada, ¿no? Sí, porque, claro, a mí me pasaba una cosa que yo eso no tenía pensado. Yo recuerdo que éramos, en la primera formación hemos sido unos casi 50, hemos sido unos 40 y pico, hemos sido unos cuantos, ¿no? Y aparte hemos hecho una piña impresionante. Y cada uno parte de una situación y un perfil diferente. O sea, había gente como yo que quería simplemente saber más sobre su perro o aprender más. Había gente que quería cambiarse de profesión. Había gente que lo quería complementar. Yo recuerdo que cuando hablábamos entre nosotros, en mi caso, yo decía, yo no voy a trabajar como... O sea, no lo tenía planteado, no era que no lo descartaba, pero no era mi objetivo. Yo simplemente quería seguir formándome con vosotros, seguir sabiendo más, seguir aprendiendo y seguir aplicando. Pero, ¿qué me pasaba? Que, claro, yo iba a la calle, al final yo ya trabajaba como psicóloga, yo iba a la calle, coincidían los parques caninos. Yo, como vivo en el centro de Barcelona, sí o sí paseaba a mi perra en ese momento tres horas al día o cuatro, o sea, tres paseos y bien, de calidad, socializando todo. Entonces, me sucedía que, claro, la gente me preguntaba dudas o me veía cómo hacía las cosas y me preguntaba. Me veían entrenando con ella detección, me venían obstáculos, veían a la perra suelta y que yo la decía, ven aquí con perros, con palomas, con niños, con una juega impresionante y la perra estaba ahí al toque, veían estas cosas, veían en las terrazas tumbada, me la llevaba a centro comercial, a metros, a tren, tú sabes que he viajado con ella. Como es que me la llevaba a la clínica, a la consulta de psicología con niños, he hecho intervenciones con ella, sin ser perra asistida, de terapia asistida. Entonces, la gente me comenzó a preguntar, puntualmente, no era que la gente se me tirara ahí como si fuera una famosa, ni de lejos, pero sí que me empezaba la gente a preguntar si era educadora. Cuando yo ya me estaba formando, y claro, yo dije, a ver, no lo soy, pero me estoy formando, pues en esos momentos no me atrevía a ayudar a nadie porque no teníamos la formación todavía, pero ahí fue cuando empecé a ver que quizás yo sí podía compaginar la psicología con la educación canina. Ahí empecé a ver que la gente necesitaba ayuda, que a día de hoy hay muchísimos perros, por lo menos en ciudades grandes como Barcelona, está absolutamente lleno de perros y está lleno de problemas de comunicación, sobre todo, de problemas de no entender al perro. No es que los perros estén llenos de problemas, sino que hay muchas necesidades que no están cubiertas, hay muchas cosas que la gente no sabe cómo actuar y pregunta a la gente de la calle o a otras personas con perros. Entonces está lleno de esto. Y yo veía que sabía dar respuesta a eso y que encima a la gente le funcionaba, que luego me decían, jo, pues me ha venido súper bien o me lo has sabido explicar muy bien, porque a veces la gente es como muy brusca, claro, y al ser ya psicóloga, pues no era en plan de, es que estás haciendo esto mal con tu perro, o es que no tienes que decirle X, o es que no le tienes que tirar así la correa, sino que decía, oye, ¿has probado A y alguna vez no sé qué? Entonces iba como de otra manera. Y a la gente pues como que le gustaba. Y claro, cuando acabamos nosotros en la formación de profesional canino, que hacemos prácticas, que hacemos la clase grupal, esta que hacemos gratuita, todo esto que iréis descubriendo, pues ahí vi que se podía, que se podía y que me gustaba y que me enganchaba mucho y que al final para mí, ya que mi objetivo y mi propósito en la vida y en lo que soy feliz es ayudando a los demás, tanto a personas como a perros, no dejaba de ser otra forma de hacerlo. Entonces, a raíz de ahí, pues, se han mezclado las dos profesiones. Como dices, ahora mismo me dedico a las dos, absolutamente a las dos. Es fascinante porque realmente a nosotros nos sorprendió mucho tu capacidad, no solo, ojo, de aprendizaje sobre los perros, sino que nos sorprendió tu capacidad del enfoque también de negocio, ¿no? Porque al final nosotros, a las personas que queréis bien ganar muchos más conocimientos y muy profundos sobre perros, a nivel profesional literalmente, o bien a las personas que literalmente queréis dedicaros a esto como una profesión, y tenéis claro esto desde el principio, aún así tú, no teniendo esto claro desde el principio, porque tú entraste para aprender más sobre perros sin enfocarlo a negocio, en el último mes de la formación, donde nosotros tenemos un mes de foco a negocio, cómo arrancar, cómo conseguir los primeros clientes, fidelizarnos y tal, o sea, tú tuviste un foco tremendo, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, tu Instagram es una pasada, o sea, supiste cómo entender muy bien cómo aplicar todo esto para darte a conocer, y para poder ayudar a las demás personas, no solo yendo a sus casas, sino también, pues, por ejemplo, a través de las redes sociales. Que yo, a todos los que están aquí, os invito a seguir a Andrea, aquí en esta flechita, si la pincháis se despliega el perfil de Andrea, y la podéis seguir en Instagram, porque realmente tú haces contenido muy bueno, en el que, en efecto, como bien comentas, tienes una capacidad de comunicación muy buena, en la que explicas los conceptos de una forma muy entretenida y muy comprensible, y sobre todo útil para una puesta en práctica, ¿no?, en la sociedad. Y eso nos gusta mucho para, porque creo que uno de los problemas que existe en nuestro gremio, en nuestra profesión, es precisamente la falta de profesionalización, ¿no?, que es lo que siempre decimos, es como, no, ¡ay, sí, perritos, me gustan mucho los perritos! Pero, claro, una cosa es que a ti te gusten los perros, ¿vale?, vete a ayudar de forma voluntaria, si quieres, a un refugio, una protectora a perros, pero cuando tú quieres ser profesional, y quieres hacer las cosas bien de verdad, y quieres dedicar tu vida a esto, requiere, pues, una serie de cosas a tener en cuenta que hay que cumplir, y tú esto lo haces de forma excepcional. Andrea, te quería preguntar, entonces, ¿tu objetivo ha cambiado? Es decir, que tú te apuntaste a la formación para ser educadora que hay una profesional, con un objetivo simplemente de profundizar y recuperar la inversión, sin embargo, hoy estás trabajando todas las semanas, tienes muchísimos casos de perros que llevas por las tardes, los fines de semana, esto te ha dado como un mayor nivel adquisitivo, como es evidente, y al final, pues, acabas de mudarte, ¿no?, a un piso nuevo con tu pareja, ¿sí?, en el centro de Barcelona, con terraza, y ahora estamos súper contentos, entre comillas, eso, tenemos los dos buenos trabajos, gracias a esto, sube el nivel adquisitivo, porque, como digo, yo creo que depende mucho también de cada comunidad autónoma y en cada sitio te has de informar y funciona diferente, porque al final estoy, medio conozco también el panorama de Cantabria, que soy un poco de allí, que, por ejemplo, allí también funciona bastante, pero porque hay muy poco educador canino, y también hay problemas y otro tipo de problemas, etcétera, pero, por ejemplo, Barcelona es, entre comillas, en ese sentido, el opuesto contrario, sí que hay mucho educador canino, pero también hay muchos perros, muchas personas y muchas zonas, y sí que nosotros, ahora mismo, que es un objetivo que teníamos, necesitábamos más espacio, por los trabajos de los dos, que ambos pueden ser online también, ahora podemos estar en un duplex, que tiene 100 metros cuadrados de terraza, en el que encima puedo trabajar un montón con mis perros, puedo hacer guardería solo de mis clientes de educación canina, porque tengo ahora el espacio para hacerlo, puedo ahí grabar vídeos, puedo grabar cursos, es impresionante. Guau, ¿cómo te sientes ahora? O sea, una vez habiendo dado el paso, porque es verdad que esta formación se ha puesto en marcha precisamente, o sea, nosotros Pablo y yo siempre queríamos crear una formación para personas que quieren ser educadores cañinos y hacerla como, dándoos los conocimientos que a nosotros no nos dieron, ¿no? Esto es lo de siempre, haces una formación y la pasas en aquello que a ti te faltó en su día, también es cierto que nosotros nos formamos como educadores cuando esto, o sea, Andrea, cuando nosotros empezamos, cuando Pablo y yo nos hicimos autónomos y fuimos a la Seguridad Social, el epígrafe que tuvimos que usar la primera vez fue Domadores de Leones. Mira, qué fuerte. Claro, imaginaos. Y domaste muchos. Domamos a la parte Leones Humanos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Lo pensabas. Claro, es que ahora parece muy guay todo porque tú vas a la Seguridad Social y dices, oye, yo quiero ser autónoma y tú tienes tu epígrafe de cuidados de animales, yo qué sé, pues adiestramiento, cariño, claro, hay un epígrafe para lo que tú haces, pero cuando nosotros empezamos no hubo ni siquiera nada relacionado con perros ni animales, hubo esa cosa, ¿no? Nosotros trabajamos legalmente como Domadores de Leones durante un tiempo al principio, luego ya, según esto iba avanzando, pues nos hicimos otros epígrafes, sumamos, ¿no? La cosa es que, claro, cuando nosotros nos formamos ni de coñas nadie se preocupaba por darte una formación, o sea, todavía había este tipo de formadores de, yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, solo te voy a decir lo que no se puede hacer. O sea, como que personas que al final se mostraban reservadas con sus conocimientos, no conocían cómo trabajar bien, era todo como todavía... Ex-militares, ex-legionarios, ex-policías, ex-cosas, ¿no? Que te formaban siempre en este aspecto y la movida era mucho de... ¡Ja, ja, ja! A ver cómo te apañas. Claro, a ver cómo te apañas. Tú sabes la cantidad de perros que si yo echo un vistazo hacia atrás digo, pero cómo... La cantidad de errores, cagadas, situaciones perjudiciales para esos perros al final. Entonces, claro, nosotros nos formamos en un mundo en el que rápidamente Pablo y yo decidimos que no queremos hacer eso, ¿no? Entonces, cuando hemos estado diseñando esta formación, pues siempre como que vas pinchando, sembrando, cada vez quieres hacer como algo más grande, ¿no? Y al final vosotros, o sea, tú, Ruth, también nos... O sea, había varias personas que nos habían escrito con lo mismo que tú, Si alguna vez sacáis una tal... Y vosotros nos empujasteis a hacerlo hace tiempo ya así de bien, ¿no? Así de como lo estamos haciendo, creciendo y mejorando, obviamente, en cada edición. Entonces, Andrea, mi pregunta, ¿cuál es? Claro, tú, ahora que estás ya en el punto en el que estás, ¿cómo te sientes ahora haciendo lo que haces? O sea, ahora que ya, de perdidos al río, Ya te has enganchado, no hay vuelta atrás, ya estás completamente enganchada. a esto. ¿Cuál es tu plan actual? ¿Cómo compaginar los dos trabajos que tienes? ¿En cuál involucrarte? ¿De qué forma? ¿Cómo quieres seguir creciendo en el mundo canino? ¿Cómo te sientes, sobre todo ahora, en tu vida de realizada? Eso me gustaría a mí saber, porque ahora mismo ha sido tan grande el cambio y es que suena a cliché y suena a todo, pero desde que yo me hice autónoma, porque, claro, yo cuando estaba psicóloga trabajaba de contrato, era asalariada, y pedí el cambio autónomo para poder hacer las dos profesiones a la vez bajo un mismo tipo de trabajador, ¿no? Entonces, el cambio ha sido tan grande, a día de hoy solo tengo el sábado libre, en mi semana, o sea, trabajo todas las mañanas y tardes de lunes a viernes y trabajo las mañanas del domingo también, entonces ahora mismo solo tengo un día libre, lo que me planteo es precisamente cómo frenar ahora mismo porque me siguen llegando casos nuevos más los casos que ya tienes, etcétera. Mi reto ahora es cómo sigo compaginando porque yo quiero aprender absolutamente a todo el mundo que me llega, tanto en psicología como en educación canina, entonces ahora mi reto es sacar horas de donde no hay en los días, ver cómo cuadrar eso y luego una cosa que a mí me ha sorprendido mucho que igual es algo en lo que la gente no cae y es que hay muchas formas de ser educador canino y de trabajar porque a día de hoy no puedo como extenderme mucho en las ofertas pero yo he observado que, por ejemplo, porque hay gente que dice es que yo no quiero tratar con las personas directamente o no quiero tratar con las familias porque a mí los humanos se me dan mal, etcétera. Yo pienso que es imprescindible poder tratar con la familia y poder trabajar que ellos sean los que se comuniquen bien con su perro porque no va a servir de nada que tú lo hagas pero ellos no, etcétera. Pero he visto que hay otras muchas formas como, por ejemplo, yo cuando empecé, claro que al principio no tienes clientes porque acabas de empezar, eres conocida, etcétera, pues iba con otros compañeros profesionales de otras áreas de salud del perro como la alimentación, etcétera, a tiendas de veterinaria, a tiendas que venden cosas para mascotas, etcétera y ahí hacías muchos vínculos. Y ahí también te salen muchas otras formas de trabajar como por ejemplo hacer talleres o hacer seminarios. Estas son cosas que también he hecho, talleres o seminarios en grupo en talleres o tiendas. A día de hoy, justo este mes, me han ofrecido dos cosas muy diferentes que no son llevar casos particulares y es, por ejemplo, sí, exactamente, entonces es un panorama que dice, se te abren muchas puertas, muchas más de las que yo me hubiera imaginado nunca. O sea, mi madre a día de hoy, porque estuve en la llamada conezca el día que yo me apunté al profesional canino, de casualidad estaba en Barcelona, que yo no vivía aquí, y me dice, cariño, es que yo ahora pienso en esa llamada, fíjate todo lo que te ha traído. O sea, mi madre me lo dice mucho, porque cuando la llamo y la digo, mamá, mira, sí, pero es de gallina. El otro día, una otra compañera, que es un blogger, influencer, de cuidados, pet friendly, de que hace reviews de los hoteles, para que haya bienestar animal de verdad, todas estas cosas, pues me ofrece el poder hacer eventos en hoteles, en Madrid y en Barcelona, teniendo en cuenta de verdad el bienestar del perro y poder hacer eventos dedicados, no para el humano, no que tu perro venga con un chalequito en alfombra roja y con luces de colores y hacerse una foto, sino hacer actividades para perros dentro de hoteles que sean pet friendly, por ejemplo. Y esto también solo lo puede hacer un educador canino. Eso es lo que yo. Es increíble, o sea, realmente esto es lo que siempre hablamos tú y yo, lo que hemos hablado en repetidas situaciones. No tiene nada que ver nuestro gremio hoy con lo que era nuestro gremio antes. Cuando yo era pequeña no había ni peluquerías cañinas, que era como algo de estrellas de Hollywood, que también yo vivía en Polonia, en fin, ¿no? Era mucho más atrasado todo a nivel social que aquí en esa época, pero igual, no había nada de esto. O sea, una persona que le daba pienso a su perro ya era una persona con un nivel adquisitivo súper alto. Los perros comían sobras y punto, no iban ni al veterinario. Sin embargo, hoy la evolución nuestra como civilización, como sociedad, nos lleva a tener a los perros en unas condiciones respecto a nuestra vida y nuestro trabajo también, que nos lleva a necesitar servicios. Hay otras necesidades ahora mismo. Entonces, igual, pues ahora mismo no hay ni una sola manzana en la que no haya dos peluquerías cañinas o dos clínicas veterinarias. Totalmente. Todo el mundo tiene mucha más conciencia sobre esto y fíjate en esto que dices, que no nos vayamos tampoco muy lejos, ¿eh? Hace siete años a nadie se le ocurriría que un hotel o un alojamiento pet-friendly se involucre tanto como para contratar a un educador cañino que les ayude a diseñar las instalaciones para que sean pet-friendly o incluso otra cosa que a mí me gusta mucho es trabajar en equipo como tú has dicho antes cuando la gente es transparente y ofrece los conocimientos y lo que quieren es como crecer juntos, etcétera, que fue lo que a mí me enganchó de vosotros en un primer momento porque cuando yo empecé a consumir vuestro contenido gratuito yo, y voy a hablar claro, decía Jope, digo, es que lo que dice Anika es transparente y tiene sentido y funciona. O sea, quiero decir, lo entiendo, lo aplico, no noto que me falte nada y funciona. No es que me esté diciendo algo que me deja medias y me quedo así y diciendo, vale, pues sí, muy bien lo que me ha dicho y ahora qué hago con esto, ¿no? Sino que realmente decía, wow, claro. Y eso, cuando tú te sigues relacionando así con la gente porque esto es un pique lo que tú dices, yo he hecho nuestra formación de profesional canino y después de eso me he apuntado a 4.000 cursos, me he leído no sé cuántos libros y cuando conozco otros profesionales caninos que no son de nuestra formación, que no son de nuestra escuela, de perros y punto, te pones a conversar también y tú cómo trabajas y tú cómo no y qué haces y compartimos un caso y se aprende un montón. Y por ejemplo, el otro día he estado tomándome algo con otros cuatro profesionales caninos de aquí de Barcelona que son cada uno de formados de escuelas diferentes proponiendo hacer sesiones grupales cada uno llevando, siempre mirando en la seguridad y en el bienestar, solo 6-10 perros por profesional, pero hacer macroclases los fines de semana en lugares muy punteros en Barcelona y establecer un guión de todas las cosas que son necesarias para una convivencia básica con el perro, o sea, abordar lenguaje canino, llamada, comunicación básica, gestión de correa, gestión de situaciones estresantes, todo esto, esto antes no era posible. Qué va. Y con esto me refiero a porque yo he hecho una piña impresionante con mi grupo de profesionales caninos y hay de todos los perfiles, hay gente que le gusta mucho tratar del tú a tú, pero hay gente que se siente más insegura y que prefiere trabajar con otro y porque yo he hecho clases grupales con otros compañeros y se sentían así muchos más cómodos, pues así también se puede trabajar como profesional canino o hay gente que se mueve mucho mejor en las redes, mira tú, pez en el agua, ya es tu, o sea, a día de hoy se puede trabajar como profesional canino también desde las redes, y compaginar con profesional o no o si te gusta mucho más tenemos perfiles que venían de project manager, de marketing, etcétera, esos perfiles para trabajar en un hotel, en una tienda, es impresionante. Quiero decir que hay muchas formas realmente ahora mismo de ser profesional canino y a mí se me están abriendo un montón de puertas que no me imaginé. Es que además tú porque lo tuyo es como especialmente intenso porque tú no has dejado tu trabajo a jornada completa, o sea, a ti te fascina, la psicología humana te fascina y tú sigues en la clínica trabajando ocho horas, pero claro, por ejemplo, Ruth está ahora mismo en el directo, Ruth tiene un trabajo a media jornada, es decir, Ruth trabaja a media jornada y ella cumple con sus cuatro horas y todo lo demás lo dedica a los perros. Y luego tenemos compañeros que han dejado por completo todo lo que hacían y se dedican exclusivamente a los perros y no hacen otra cosa, como por ejemplo Sergio. Sergio con 54 años creo dimitió de su trabajo de 17 años y dijo no, 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 es que se acabó, yo quiero perros porque no lo hice antes y su familia dijo pero tú estás chalao, estás a punto de prejubilarte y vas a dejar ahora un trabajo fijo de 17 años. Sí, porque no soy feliz y no hay edad para empezar a ser feliz. Entonces, Sergio lo dejó y Sergio ahora mismo en Canarias tiene su guardería, tiene sus domicilios. Tiene un montón y si yo le tuviera al lado, bueno, aquí porque tengo a Ruth, pero si yo tuviera a Sergio al lado dejaría mis perros 3.500 veces con ellos, o sea, me iría a posta para dejar a mi perro con Sergio. Sí, total, total. Me encanta. Además, me gusta mucho vuestra forma de enfocar al perro, ¿no? Cómo todos habéis de verdad, cómo os habéis involucrado en la filosofía de nunca des por hecho las cosas, no te chapes un temario de memoria, siempre observa, siempre, ¿no? Entonces, todas esas cosas hacen que seáis profesionales de verdad que velan por hacer bien un caso, ¿no? Por solucionar y resolver bien un caso y no por echar horas porque luego también pues lo de siempre, hay muchas personas que dicen, uy, hay muchos profesionales que trabajan ahora mismo y que también ole por ellos porque para mí es admirable que dicen, oye, yo he hecho esto por tu caso, no sé lo que más hacer. Es decir, mi trabajo acaba aquí porque yo ya no tengo más recursos, digamos, ¿no? Entonces, también es fantástico pero sí es cierto que hay muchas personas que no acaban de interiorizar bien los conocimientos, por lo tanto, cuando tú fijas un diagnóstico, un tratamiento y en medio de la ejecución, en medio del tratamiento, hay un giro en el perro que tú observas y dices, hostia, espérate, esto no era lo que yo pensé de primeras, hay que cambiar, pues vamos por aquí, tenéis todos los recursos, a mí me fascina esto porque cuando hablamos de perros con vosotros es fascinante de qué forma analizáis todo lo que estáis viendo y cuántas vueltas o cuántas puertas dejáis abiertas para lo que puede ser que no estáis viendo, ¿no? Y eso hace buenos profesionales. Eso, yo creo que para mí es fundamental el que nos habéis enseñado, bueno, para empezar a tener muchos recursos porque no solo nos formasteis en educación canina, que yo es algo que personalmente he agradecido mucho porque he salvado varias situaciones de salud a mi perra, Dena, por cosas, por conocimientos que nos habéis dado vosotros en primeros auxilios, luego, en sentido nutrición es impresionante, en cuidados e higiene, o sea, a día de hoy yo cuando a una, lo que tú dices que se nota mucho la diferencia, yo a día de hoy tengo casos que ya han estado con educadores caninos previamente y desde la primera sesión tú me dices guau, qué diferencia, me mandan unos whatsapps después que a mí me hacen tremendamente y enormemente feliz, pero porque en parte la evaluación que tú haces del caso, yo el primer día me presento allí en la psicóloga con mi cuestionario, yo tengo un cuestionario por cada caso, evaluación del caso, te saco aquí la carpeta, aquí está la carpeta, si quieres te saco el cuestionario, sí, y preguntas absolutamente por todo, lo que realmente es necesario para saber lo que le está pasando al perro y para saber qué cosas tienes que tener en cuenta, porque lo que tú dices y si en algún momento ves que esto se te escapa de las manos, que no tiene recursos y puede serlo, pero poder identificarlo, si el peligro es estar haciendo cosas sin saber lo que haces o sin saber qué efectos está teniendo, pero entonces luego si llegas a un punto así tienes dos opciones, o seguir formándote, que es lo que deben para mí de hacer todos los profesionales en todas las áreas, o saber derivar, si en ese momento todavía no estás formado en eso, te das cuenta que te falta algo, pues con otro, yo recuerdo uno de los casos que estaba llevando cuando murió Dena, que yo a Dena la podía llevar a las sesiones de educación canina para socializar, me recuerdo un caso de un perro adolescente con una reactividad súper fuerte, pues yo estaba llevando a Dena y estaba funcionando muy bien, pero claro, en mitad de ese tratamiento fue cuando Dena por desgracia falleció, entonces yo ahí hablé con otro educador canino, con uno de los que estoy en contacto aquí y le dije, mira, porque me dijo, todo lo que quieras aquí estoy para ayudarte, que esos son los buenos compañeros, y entonces yo en ese momento le dije, pues mira, es que necesito un perro que no tengo, digo, necesito un perro que no tengo para este caso, si quieres podemos, digo, yo estoy interviniendo con él en todo esto, pero hay que ser sincera y honesta, yo no puedo seguir llevando ese caso sola, porque ese perro necesita unas exposiciones progresivas, controladas, con un perro con el que sepamos que no va a tener equis reacciones y yo ahora mismo no se lo puedo proporcionar, que voy a estar manteniendo y cobrando a unas personas durante meses, nos vamos a pasar la fase que es primordial para corregir esto, no tiene sentido y estos conocimientos los tenemos gracias a vosotros. Sí, también es que totalmente porque además cuando tienes esos recursos no te sientes perdido, porque hay un punto en el que cuando, claro, hay un punto de bloqueo por el que pasan muchos profesionales que realmente colapsas porque dices, joder, no está funcionando, pero esto es lo que hay que hacer, claro, pero esto es lo que hay que hacer, pero tiene tantos matices que cuantos más recursos tengas, menos te bloqueas, porque hay muchas veces que es tan fácil como lo que dices tú, oye, claro, ha fallecido mi perra y las cosas iban bien, pero claro, yo no puedo seguir este caso en realidad, entonces, es profesional por tu parte hacer pim, pam, pam. A mí eso me gusta, sí que promovemos mucho eso, hay una persona que pregunta, perdón, Andrea, aquí tenemos a alguien en la Coruña, de... Pues yo creo que no tenemos nadie en la Coruña, yo creo que tampoco, miramos el mapa, tenemos el mapa en el que tenemos de dónde somos todos, así que, guárdate el nombre de esa persona, que te lo miro luego y te mando si algunos de la Coruña. Pues, sí que voy a hacer una solicitud porque es Susan y Susan, si no te importa, mándanos un mensaje por privado y te contesta, para no perder tu contacto, mándanos un mensaje por privado y te contestamos en cuanto lo averigüemos, porque también tenemos algunos educadores que se han formado con nosotros que se mueven, o sea, tenemos algunos educadores que tienen una furgo, viven en una furgo, les gusta y se mueven, se desplazan por diferentes zonas de España, o sea, que eso también para mí es algo muy chulo porque es otro punto tremendamente diferenciador. Pues, Andrea, te quería preguntar si no hubieses hecho la formación hoy, tal cual vives hoy, tal cual estás emocionada con esto que haces y tal cual... Porque realmente estás haciendo un trabajo excepcional, o sea, entrevistamos a Leti hace dos directos atrás, para los que quieran ver la entrevista, está en el mismo feed de Instagram, pero el directo de antes que la entrevista a Leti, claro, Leti lleva, se formó con nosotros hace tres años, en abril del 2020, justo en pandemia, ella se formó con nosotros y claro, ella ya lleva tres años, entonces ya es distinto porque tiene como todo, tiene lista de espera, tiene todo súper encajado, Leti ya, o sea, sí que se dedica a esto desde el primer día, PUL dejó su trabajo dejó absolutamente todo y es a tiempo completo y es fantástico, pero han pasado tres años, entonces a mí lo que me fascina de ti, de Ruth, de Lorena, por ejemplo, que Lorena ahora también es que de repente está teniendo un boom que, ¿sabes? Y bueno, las dos Lorenas, de hecho, y... y a mí lo que me fascina de vosotras es que han pasado meses, o sea, realmente esto a mí me da entender, ¿sí? Conversación privada, pero es que justo lo que estás diciendo, hoy uno de los clientes que tenía por la mañana me dice, porque saben sobre marketing y todas estas cosas, ¿no? me preguntaba también cuáles eran mis siguientes pasos, si había pensado hacer X o Y, y me dijo, ¿y no has pensado en formar tú profesionales? Y le dije, Pepe Juan, como se llame, le digo, pero es que yo he empezado a trabajar en agosto del año pasado, digo, ¿qué voy a formar yo? Vamos a ver, si no llevo ni un año de profesional, y me dice, pues es increíble cómo trabajas, claro, yo he llegado a su perro, y él ha estado, porque él, antes del perro por el que tiene también un border collie y ha estado mucho tiempo en aviestramiento, etcétera, y a día de hoy me contrata por otro perro, porque ese border collie yo en otro sitio y me dice, guau, es que todo esto que me estás explicando que llevo años trabajando con Rocco con otros tal, lo estoy entendiendo contigo, llevan cuatro sesiones, vale, pues creo que no les va a hacer falta otro bono, porque es que ya está, ya lo hemos hecho, ya está todo y son felices su perro, es equilibradísimo, o sea, es que lo que me está pasando con muchos perros es que después de uno o dos bonos, de unas ocho sesiones o seis, ocho sesiones, yo voy, algunos se quedan luego en guardería y cuando viene mi pareja Alejandro me dice, pero a este perro ¿qué le pasa? Pero a este perro es perfecto y le digo, no, es que le estás viendo ahora, digo, es que le estás viendo ahora, digo, pero no era así antes, pero justo es lo que tú me dices de hace meses de esto, hace meses que yo comía mi primavera, es brutal, es brutal. Me fascina. ¿Cómo te imaginas tu vida si no hubieses decidido hacer la formación? ¿Qué sería hoy? ¿Qué sería dentro de un año? ¿Cómo sería tu vida? Es que yo creo que lo hubiera acabado, es que hubiera acabado en el mismo sitio, es que no creo que haya otro camino, porque al final esas cosas acabas donde tienes que acabar, no sé, es que porque hubiera seguido evidentemente con la psicología como hago ahora, que me apasiona, me encanta, me llena muchísimo, pero es que me hubiera seguido formando en todo el aspecto canino y si vosotros no hubierais hecho la formación, es que si la hubierais hecho, la hubiera hecho con vosotros y si no la hubierais hecho, la hubiera hecho con otras personas, estaría igualmente dedicándome a los perros. Claro. Es que sé que sería así, sé que sería así, realmente. Es curioso que se te enciendan las ganas de ser educadora canina, tampoco, o sea, porque sabes que la mayoría de la gente pues es eso, o sea, tiene claro que quiere trabajar con perros desde pequeños porque es su sueño, pero al final a ti te gustaban los perros y ya está y se te encendió, digamos, las ganas de más en ya de, o sea, hace poco, ¿vale? Entonces, es curioso que cuando algo se te activa, no hace falta que sea algo desde pequeña, se te activa y se te ha activado, entonces, es que no puedes luchar contra eso porque si no lo haces te va a estar persiguiendo, ¿sabes? Siempre. Es que iba a salir solo porque ahora es esto, sale una actividad nueva, oye, vamos a hacerme en training, ah, sí, sí, vamos a hacerme en training, un grupo de quedadas, vamos a ir a pasear con los perros, ay, sí, vamos a pasear con los perros, mira, me he hecho este curso, me ha encantado de gestión del estudio, voy a hacerme el curso, oye, me he leído un libro de lenguaje cariño, te leí ese libro, es que al final ibas a acabar allí igualmente, se engancha y yo incluso veo, yo veo con clientes míos que les pasa como a mí me pasó, que es que realmente siguen queriendo sesiones de educación canina sin tener ningún tipo de problema, es que yo empecé en todo esto sin tener problema con condena, sin tener ningún tipo de problema y ahora con trufa lo mismo, entonces, simplemente es que quieres seguir sabiendo más, quieres seguir entendiéndole mejor, ganas una conexión y un micro, es que realmente cuando empiezas a entenderles y yo sé que a mí me queda mucho todavía por aprender, por ver, por practicar, por experimentar, todo, pero cuando cambia esa conexión, esa mirada, es que es la mirada, la forma de ver el perro, que yo solo vi con vosotros y por eso tuve claro que quería hacer la formación con vosotros, cuando cambias esa forma de ver el perro ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás, la diferencia es si tú sabes transmitir eso a las personas para que lo hagan con sus perros, yo creo que ahí está la diferencia, pero tú ya... Sí, también. Bueno, ya, o sea, a mí esto es una parte que particularmente me gusta mucho y a mí me gusta mucho siempre a lo largo de la formación decir, sí, esto es respecto a los perros, pero tienes que tener en cuenta la parte humana, sí, en este problema tienes que hacer esto si el humano lo permite, si no, tienes que tener otros recursos para intentar llegar a lo mismo según lo que la persona con la que estás trabajando necesita y requiere, porque tienes que ajustarte y adaptarte, por eso es tan importante tener muchos recursos, por eso para mí, o sea, para todas las personas que nos están escuchando y que están pensando ser educadores cañinos y que se van a apuntar a la tutorial 15 de febrero, a mí me gustaría decir que ese es el motivo por el que una vez habiendo trabajado contigo, conociéndote, sé que tú te has metido con nosotros en el mundo perruno, pero a mí tu forma a nivel psicología humana de percibir exactamente el mismo aspecto en los perros pero en los humanos, o sea, tu forma de entender la mente humana y de comunicar, me ha gustado tanto que de hecho estamos colaborando, tú eres parte de los profesores en estas ediciones también, en este último mes en el que siempre te pido que ofrezcas también clases de enseñarle a las personas cómo comunicarse con otras personas, cómo identificar sus propias emociones porque esto es un trabajo vocacional, por lo tanto, es un trabajo que requiere que te guste mucho porque cargas con muchas emociones, o sea, al final, pues sí, hay muchas veces que vas a casa de un border collie con una familia que realmente a la tercera les va bien, que están enganchando, pero hay muchas veces que vas a casa de personas que están discutiendo, tienen problemas entre ellos, tienen personas que tienen ataques de ansiedad o que están tan resignadas o que ya están desesperadas que el perro les tiene hasta aquí porque hace meses que no tienen vida como la tenían antes y el perro les ha condicionado de vida y claro, tú entras en un tornado de emociones en el que te tienes que involucrar pero tienes que mantenerte de forma impersonal, tienes que mantenerte serena porque esas emociones no te pueden afectar ni las del perro ni las tuyas ni en la pelota. Entonces, es importante que tú también sepas cómo gestionarte a ti misma a la hora de trabajar con otros perros y humanos y esta parte que tú impartes en la formación para mí es clave para que las personas se conciencien, ¿no? Entonces, ese añadido... Sí, porque al igual que te van a llegar perros absolutamente, ningún perro es igual que otro aunque todos tengan generalidades, pero ningún, absolutamente ningún perro es igual que otro y aprendes a conocerles, ninguna persona es igual que otra y ya cuando se unen más de una persona, una familia, una pareja, unos hijos, unos padres, todo, ya es la interacción familiar, es cada persona más el perro más la interacción, más si hay otro perro o un gato más el entorno, más lo que sea y lo que tú dices para mí es clave porque la forma de intervenir con un perfil de persona o con otro perfil de persona es totalmente diferente, incluso las formas en las que las personas aprenden. Hay gente que le encanta tomar notas o apuntar las cosas que decimos en la clase, hay gente que necesita que lo grabemos en vídeo para poder vérselo, hay gente que te tiene que preguntar durante la semana, hay gente que le va mucho mejor el hacer y que tú le corrijas, hay gente que le va mucho mejor que tú lo hagas, él lo vea y luego lo inicie, es decir, el saber adaptarte a todo este tipo de cosas es fundamental y que la gente se encuentra en todo tipo de situaciones y yo ánimo mucho siempre a empatizar, a ponernos, doy aquí un tip, a la hora nos ponemos en clase, pero que nos pongamos siempre que nos contacta alguien que nos paremos cinco minutos a pensar que nosotros tenemos su vida, tenemos su caso, tenemos su perro y cómo lo viviríamos porque muchas veces esperamos que la gente esté tranquila y serena y que le encanten los perros lo haga todo a la primera, lo que tú dices, de que dos veces que te escuchen que te atinan pero esa no es la realidad, acuden a ti muchas veces otras no, pero muchas veces porque se sienten mal, porque se sienten culpables, porque llevan mucho tiempo cambiando algo, porque no saben cómo gestionar, porque saben cómo lo tienen que hacer teóricamente pero a la práctica no lo consiguen, vienen con un montón de emociones acumuladas y acuden a ti porque el perro es imprescindible en su vida, porque le aman y porque le adoran y porque quieren que vaya bien, entonces para mí es fundamental ponerte en su piel y decir esta persona lo haga bien, lo haga mal, esté pasando por lo que esté pasando, ama a su perro y quiere hacerlo bien, entonces vamos a ayudar y vamos a ver qué es lo que mejor le viene a él para ayudar al perro porque dos perros y dos personas con el mismo caso les puede venir bien cosas diferentes o empezar por aspectos diferentes, quizás con una persona no tiene nada que ver con su problema pero tienes que empezar a trabajar juego y que empiece a disfrutar con su perro y que no sea todo negativo y que haya algo que les motive en su día a día, quizás tengas que espesar por ahí aunque tengas que trabajar otra cosa súper diferente pero si empiezas trabajando la correa que ya está hasta las narices de la correa que no le deja disfrutar un paseo que no sé qué es todo más frustración, más bola, más emoción y todo eso se aprende en lo que tú dices en esas sesiones bonus que para mí valen oro y que otras formaciones no tienen que se enfocan solo en la parte de profesional canino yo por ejemplo imparto esta pero yo sin la sesión de redes, de marketing, de gestión, de todo esto ni hubiera hecho la cuenta ni me hubiera salido así ni sabría hacer un Reels ni absolutamente nada por muy joven que sea y sin esta clase pues lo que tú dices no hubiera sabido enfocarlo igual o me hubiera tenido que asesorar externamente pero gracias a elegir la formación con vosotros pues me vino todo en el mismo pack. Sí, además es que si queremos ayudar a las personas muchas veces tenemos que hacernos visibles que para mí es algo muy importante porque yo muchas veces o sea, tú imagínate Andrea porque hablamos siempre de la educación canina pero nosotros también somos personas que necesitan ciertos servicios y por ejemplo yo te digo necesito hacer una pequeña reforma en mi casa y joder no conozco a nadie en este momento que haga reformas ¿y qué es lo primero que hago? Busco entre mis conocidos pero si mis conocidos han tenido malas experiencias con algunas empresas no me lo van a recomendar entonces hay un punto en el que digo uff tengo que buscar claro, a lo mejor muy cerca de mí hay una persona que hace reformas y que es excepcional pero como esa persona no se sabe publicitar como esa persona no se sabe hacer ver yo no sé que existo que existe entonces claro cuántas personas ahora mismo Andrea en España siempre volvemos al mismo dato que hay más de 9.200.000 perros censados que para mí es una barbaridad de muchos porque eso no existía antes en núcleos urbanos y el hecho de que haya más perros que niños nos está diciendo algo y es que cada vez va a haber más perros cada vez el número va a crecer más por lo tanto cada vez se va a necesitar más profesionales por zonas que puedan abarcar la demanda porque Leti en la zona de Gibraltar tiene lista de espera tú en Barcelona tienes tiempo limitado y ya estás pensando cómo poder optimizar el tiempo porque no te da para atender a todas las personas que te necesitan y es así ¿no? Sergio en Canarias igual y es decir tenemos que saber cómo hacernos ver y para mí eso que dices este último mes es importante hacer unas redes sociales o no o hacer una web o ir pues lo que decimos o ir a otros efectivamente el saber para mí es importante para nosotros nos listáis un montón de herramientas nunca te dan todas las necesarias o sea esto hay que decirlo absolutamente no vas a salir de ninguna formación de nunca pero es que yo ni de la carrera de psicología ni de los másters ni aunque siga estudiando 50 años voy a tener todo el conocimiento del mundo imposible no vas a salir de ningún sitio totalmente preparado pero sí elegir los mejores sitios para salir con la mejor base sabiendo lo que te falta y luego ya ir a buscar lo que te falta o sobre lo que tú quieras aprender porque hay gente que decide especializarse en algo y hay gente que no entonces esto es diferente pero para mí fue imprescindible la parte de mira os damos todo esto que es lo que necesitáis o al menos lo que se puede dar en todo este tiempo y tal y entonces ¿y ahora qué? y ese mes ¿y ahora qué? hacemos con todos estos conocimientos ¿cómo empieza? ¿a dónde me dirijo? ¿con quién hablo? ¿cómo consigo clientes? ¿cómo me vendo? ¿cómo hablo con el cliente? si no me gusta hablar con esa persona o esta persona se enfada un montón o esta persona está súper triste como le animo todas estas cosas fueron ese mes que realmente te preparan para ejercer no te preparan como profesional te preparan para ejercer el vale ¿cómo empiezo esto? ¿te dio miedo o inseguridad empezar con tus primeros casos cuando arrancaste con los primeros? si te digo la verdad no tenía muchas ganas si te digo la verdad fue saliendo solo fue saliendo solo poco a poco porque cuando empecé era uno dos tres me acuerdo ya el segundo tercer mes cuatro casos al mes tienes tiempo para preparártelo no coges casos que sabes que no puedes abordar no me pasó en ningún momento por casualidad pero pero es que tenía muchas ganas y veía que funcionaba muy bien entonces no tuve miedo siempre tienes miedo de hacer las cosas mal pero ¿sabes lo que pasa? que nos habéis dado las herramientas lo que tú dices para darte cuenta si algo está yendo mal entonces porque tengo otros muchos compañeros que sí me dicen es que si hago esto y no es lo que hay que hacer digo es que si haces esto y no es lo que hay que hacer te vas a dar cuenta al momento porque por el lenguaje corporal del perro por lo que hace después es decir si yo estoy tratando una ansiedad por separación y me da miedo empeorarla y que la situación sea peor en casa de esa persona pero veo que a la semana siguiente no rompe más no ladra más no llora más pueden salir más tiempo etcétera sé que no y si me doy cuenta de que sí simplemente lo detecto y cambiamos yo siempre a mis clientes les digo vete informándome sí y vete informándome de todo porque es que es eso nos habéis dado tantos conocimientos que muchas veces ellos alucinan que digo mira fíjate en si se tumba más en la calle o no porque si está tumbando más se siente más seguro un perro que no se tumbaba nunca o fíjate en si hace las cacas menos blanditas o más que la gente se te queda como que y tú sabes que emocionalmente está menos ansioso menos excitado porque está haciendo las cacas mejor y eso es por todo lo que estáis haciendo en su rutina no por algo alimenticio porque ya lo has descartado entonces toda esa serie de detalles pues yo les digo perros que tienen diferentes cosas se chupa más las patas se chupa menos se rasca más se rasca menos y la gente ir observando esas cosas porque entonces dices observa eso porque eso te va a decir si tu perro está mejor o no está mejor y le flipa porque de repente empiezan a fijarse en eso empiezan a ver cómo se encuentra su perro empiezan a conocerle como si fuera otro ser humano no lo es pero empiezan a saber realmente como como tú con tu pareja te sabes si está contento si no está contento si está enfadado si todo esto y eso entonces en esos pequeños detalles tú sabes si la estás cagando entonces yo estoy confiada yo no he tenido miedo porque siempre he pensado si la cago lo voy a ver si un perro aumenta en miedo aumenta en reactividad aumenta en protección de recursos es que lo voy a ver y simplemente con cambiar de experiencia ya está el error eso es muy interesante el error es otra otra oportunidad de aprendizaje siempre y y eso es así con los perros además me gusta porque a los humanos a la parte humana cuando les cuentas esto les das también un objetivo es decir observa esto para esto porque esto entonces ellos también empiezan a entender muchas más cosas les ayudas a que se anticipen cuando les explicas las cosas y tienen más capacidad de lectura y de interpretación de su propio perro y al final le conocen mejor y eso facilita la interacción sí eso es muy importante y sobre todo sobre todo decirle a las personas qué es lo que estamos haciendo ¿no? y también darles la confianza a ellos de oye tranquilo ¿sabes? que es que podemos hacer esto y probamos porque hay muchas veces que claro estamos muy estamos muy acostumbrados en los tiempos actuales de la inmediatez ¿no? quiero comprar voy de inmediato y tengo abastecimiento de todo en la tienda si no llamo y me lo traen mañana a casa cualquier producto que pida tengo Tinder si necesito compañía tengo o sea todo peluquería o sea todo lo que queramos lo tenemos de forma inmediata y los perros de repente son muy ajenos a eso pero la inercia en nuestra sociedad nos lleva a querer la inmediatez igual con nuestro perro entonces contratamos a un profesional cañino y decimos venga en cuatro sesiones pero claro cuando les haces ver que es un perro que es ajeno a esto que no es un robot no tiene un programa de actualizar sino que es un perro que responde a su entorno de repente tú te tienes que parar y tú tienes que escuchar a ese profesional si ese profesional te sabe transmitir lo que es puedes empezar a trabajar ¿no? entonces eso es fantástico que bueno para mí estoy súper orgullosa de ti de todo lo que estás consiguiendo de todo lo que estás creciendo me flipa ir como siguiendo ¿no? a tu lado tu evolución y tu progreso me encanta la visión que tienes de futuro y sobre todo pues que que tengas como esas ganas de seguir intentando encajar mejor los tiempos y optimizarlos mejor porque creo que lo mejor que puede tener un profesional es va a sonar un poco raro ¿no? pero exceso de trabajo muerte por éxito ¿sí? y todas esas cosas que al final tienes que decir no sé qué hacer no puedo abarcarlo todo ¿no? y ahí es cuando empezamos de verdad a poder optimizar a poder mejorar y hacer crecer nuestro negocio porque ya ya está ¿no? ya está como la base hecha me encanta Andrea quería decirte que le o sea para para acabar porque nos quedan cuatro minutos se ha pasado muy rápido quería darte las sí ¿qué me quieres preguntar? lo más importante ah sí lo más importante es que hay muchas personas que tienen dudas o que no están seguras si dar el paso aun queriendo hacer hacer un cambio ¿no? en la vida hay muchas personas que no consideran esto un trabajo ¿no? es como deja de jugar con los perritos ¿cómo vas a eso? es un hobby ¿no? no se considera un trabajo aún nuestra profesión y eso que bueno pues que estamos todos viviendo a tiempo completo solo de de esto ¿no? muchos de nosotros pero hay mucha gente que todavía no lo considera un hobby tiene como una duda o simplemente tienen la sensación de no a mí me encantan los perros pero no no lo ven básicamente como algo de lo que pueden vivir o o en lo que puedan trabajar así que ¿qué les dirías a esas personas que están ahora mismo en en esa situación ¿no? de duda tú como psicóloga es que tú flipas voy a abusar de ti ¿eh Andrea? tú como psicóloga teniendo en cuenta que no puedes empujar a nadie a tomar una u otra decisión ¿cuál es el consejo profesional de una psicóloga para esas personas que están en esa situación? una psicóloga profesional no le daría consejos a las personas sin conocerlas y aparte te diría que a cada persona depende de sus circunstancias le respondería de una forma diferente pero sí que hay algo general y es que no no lanzarse a la piscina no empezar a dedicarse a ello porque eso ya es tomar la decisión pero hacer la formación de profesional canino igual que hacer una formación de yoga o hacer una formación de pintura o de fotografía o de lo que sea que nos guste que nos apasione que sea significativo para nosotros nunca va a ser perjudicial es decir en el único sentido en el que pueden perder algo es dinero y si lo quieren ver de alguna forma perder el tiempo pero yo nunca considero que el tiempo le perdemos porque te viene devuelto en otras cosas es decir incluso hay gente que ha tenido que comenzar la formación y dejarla por las circunstancias X ha habido gente que la ha dejado por diferentes motivos personales de situación laboral de lo que sea pero el haber empezado esa formación ya te ha dado cosas ya sea conocer a la gente sea darte cuenta de lo que no quieres o sea incluso para la gente que esté dudando de si esto es para él o no no va a darse cuenta se va a quedar con la espinita hasta el momento en el que decida dar el paso y darse cuenta es probando cuando vas a saber si es tu momento si no lo es porque a veces no es si yo puedo ser educador canino quizás no en este momento quizás yo no lo soy ahora a tiempo completo pero si lo sé al día de mañana o no eso no se sabe entonces yo no diría un consejo general pero lo que sí que digo es que formarse como ello o aprender más si te apasionan los perros leer más verse más vídeos y sobre todo asistir a las cosas que te dan información gratuita yo he iniciado en todo esto a través de eso información gratuita información gratuita empezar simplemente consumiendo eso y viendo si quieres más o no eso no te hace perder nada cuando es gratuita ni siquiera pierdes el dinero Amén o sea es que me encanta que digas eso mucho porque la gente parece ser que le gusta conformarse con lo que tiene y soñar con lo que le gustaría como si no fuese posible poner en práctica aquello con lo que sueñas y más ahora o sea es que yo me acuerdo que cuando mis padres querían hacer algo tenían que viajar a a a Estados Unidos mis padres han cambiado de país cuando querían hacer algo dejando atrás toda una vida porque no había ni móviles ni internet prácticamente en esa época y nosotros hoy que tenemos absolutamente acceso a todo Andrea desde el sofá de nuestra casa y lo que dices tú muchas de esas cosas gratuitas me parece básico el consejo que acabas de dar y muy bueno yo te lo agradezco mucho tenemos en el chat a Virginia que dice yo puedo asegurar que aunque no te vayas a dedicar a esto lo que aprendes es una barbaridad porque Virginia además ha estado con nosotros en la formación Virginia tenía claro que no se va a dedicar a esto pero es que ha estado súper aplicada y de verdad que bueno ha estado con nosotros en diferentes cosas y es fantástico o sea personas jubiladas prejubiladas porque hemos hablado de todos los que luego sí se han dedicado a profesional canino pero de los que nos formamos hay varios que no se han dedicado quisieran o no quisieran por diferentes motivos pero estoy segura y no quiero hablar en nombre de nadie pero que si nos preguntamos quién se arrepiente de haber hecho la formación yo creo que nadie es decir que una cosa tomar el paso de dedicarse a ello depende de muchas cosas cada persona tiene una situación o tiene que abordar diferentes miedos o cambios de domicilio o situaciones económicas entonces eso cada persona tendrá que valorar y que aconsejar de formas diferentes pero hacer la formación lo que te digo es como apuntarse a otra actividad o aprender sobre algo esto para si te gusta no te vas a arrepentir de saber más nunca porque además sirve para muchas otras cosas en la vida siempre decimos eso es enriquecerte como persona ganar recursos ganar conocimientos y en general ser más competente por eso muchas veces hay muchas personas que dicen es que es que haces muchas cosas o hostia Anika es que en el pasado o tú Andrea cuántas cosas has hecho en una corta vida y claro es porque si nos llama la atención algo ¿por qué no indagar en eso? si son activas y cuantas más cosas haces más defines cuáles son las que te gustan y sigues por ese camino y más descartas aquellas que no te han convencido y las dejas aparte y solo te quedas con el aprendizaje que te han dado y ese aprendizaje lo utilizas para aquellas cosas que más te han gustado ¿no? entonces no sé yo entiendo que somos unas enamoradas de la vida también lo hablé con Leti también con bueno con todos con todos nuestros alumnos lo hablo porque claro ahora sí todos tú y yo porque siempre hemos estado enamoradas de nuestra vida pero ojo es que hemos hablado con Yone con Bea hemos hablado con claro con Ruth hemos hablado con Cris con Leticia que salió de una depresión con pastillas con dos psicólogos con el otro día se abrió y nos contó en público que se empezó a auto hacer daño o sea que son situaciones muy heavy con lo cual ¿qué coño haces con tu vida si lo que estás haciendo claramente no es lo que te hace feliz ¿no? y estas personas que han tomado una decisión Sergio también que Sergio estuvo en una depresión jodida también y estas decisiones que les han cambiado la vida y que hoy o sea claro es que están súper felices bueno pues Andrea gracias por este consejo me encanta escucharte me encanta el rumbo que estás tomando en la vida seguiremos sabiendo mucho de ti porque evidentemente ya todos saben que somos ya colaboramos trabajamos juntas en muchas cosas y me gustaría seguir hablando contigo y me gustaría seguir haciendo que las personas te escuchen para poder inspirarse y para saber que todas estas cosas en la vida ahora que son accesibles se pueden utilizar y se puede sacar desprovecho a todo y sobre todo gracias por tu labor en Barcelona y en la labor que vas a hacer pues en este próximo proyecto de los alojamientos pet friendly en los que vas a ayudar a que los perros no solo tengan acceso a los hoteles pet friendly y ya está sino que una vez que estén allí que realmente la estancia sea pet friendly enfocada a su bienestar así que mil gracias gracias a vosotros porque ya te digo sin para mí sin la formación que hemos tenido que me ha aportado mucho más que la profesión que tengo ahora pero sin duda mil veces más en cuanto a personas en cuanto a acompañamiento en cuanto a muchísimas cosas que se estén del directo pero sin eso no estaría siendo posible sin esa llamada como dice mi madre sin esa llamada no hubieran sucedido todas las cosas que han sucedido a día de hoy así que gracias a ti oye somos cinco en este vídeo y los cinco estamos aquí para recomendarte el siguiente vídeo que por cierto es súper molón igual de molón que este que has visto o más así que pínchalo para verlo gracias a ti Gracias.